Hoy no hay nada que conmigo, el destino sin conocer Es que no sé y las ganas de manadas es florecer Cuando estás junto a mí, siento Cada segundo es eterno y me lleva hasta lo más profundo Esta pasión que nos atrapa y nos tienta los dos Tú y yo, perdidos en la noche Tú y yo, perdidos en la noche ¡Gracias! 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 El destino sin conocer Es que no sé y las ganas de manadas es florecer Cuando estás junto a mí, siento Cada segundo es eterno y me lleva hasta lo más profundo